Los padres harán cualquier cosa por sus hijos. Y no es solo el comportamiento humano. Los animales también tienen un instinto fuerte para proteger a su descendencia. Un anciano encontró accidentalmente un lynx herido en el bosque. El lynx le entregó su cachorro al viejo. Después de un tiempo, el lynx encontró al viejo. Y planeé llevar al cachorro. Pero también trajo un regalo misterioso. Esto aterrorizó a todos. A mediodía ese día, Lois y su esposa acababan de terminar su almorzar. Estaban limpiando la mesa, cuando oyeron un ruido extraño afuera. Al principio pensaban que era el viento. Pero el sonido constante les hizo saber. Que no parecía tan simple. Así que Lois abrió la puerta. Y lo que estaba afuera le sorprendió a él y a su esposa. En la puerta se sentó un lynx hermoso con. Sus patas delanteras descansan sobre un trozo de carne peluda. Lois y su esposa estaban en silencio. Pero sabían exactamente cuál era el regalo de. Este inesperado visitante significaba. Hace unas semanas, Lois fue a caminar en el parque natural. Y no hay nada que le guste más que ponerle en una mochila. Y pasar un tiempo tranquilo en la selva. Lois es un médico que ha ayudado a muchas personas en su vida. Y la caminata es como disfruta la vida. Al principio, la esposa de Lois se preocupaba de que estuviera. En peligro solo en la selva. Pero Lois conoce muy bien la naturaleza y los animales. Y responderá bien a varias emergencias. Sin embargo, Lois nunca adivinaría. Que le pasaría en una mañana brillante. Después de estacionar el auto. Lois entró en el bosque y comenzó a caminar. Cuando de repente oyó un sonido extraño no muy lejos. Al principio, no podía ver al creador de el sonido debido a la vegetación densa. Así que decidió arrodillarse para intentar entender mejor su entorno. Pasó por los árboles, arbustos y rocas. Y en ese momento se dio cuenta de un animal muy grande escondido entre los árboles a la distancia. E incluso a distancia. Podía ver al animal mirándolo directamente. Por curiosidad, Lois se acercó lentamente al animal. Y vino al bosque. Lois descubrió que el animal era un lynx. Aunque había visto este tipo de animal antes. El lynx que apareció frente a él ahora era bastante diferente. De la que había visto antes. El lynx parece muy débil. Su piel es desordenada. Su cuerpo está cubierto de varias heridas y moretones. Y está obviamente emaciada. Es muy probable que haya sido atacado por otros animales. El lynx es un carnívoro. Y juzgando por su estado. Puede que no haya tenido una comida decente en un tiempo. Y ahora una presa realmente deliciosa está frente a ella. Lois sentía miedo. Y se quedó donde estaba. Sin atreverme a moverse. Como médico. Lois rápidamente analizó la situación actual. Y hizo varios juicios. Podía elegir escapar. Pero, ¿cómo pudo sobrevivir a una carrera contra un gato grande? Oh. Puede agarrar un palo y gritar lo más fuerte posible. Sin embargo. Si el lynx no lo veía como una amenaza en primer lugar. Su comportamiento probablemente desencadenará el instinto asesino del lynx. Por lo tanto, el loco Lois decidió sentarse quieto. Y esperar a que el depredador reaccione. Después de unos minutos de estancamiento. El lynx de repente caminó hacia Lois. Pero su postura no era muy amenazadora. Y Lois vio claramente su cojera mientras caminaba. Su pierna parecía estar herida. El ojo experto de Lois lo llevó a dos posibles diagnósticos. O que el lynx cayó accidentalmente sobre las rocas. O que entró en una lucha violenta con otra. Un depredador más grande. Pero ahora. ¿Qué va a hacer el lynx? Lois estaba desconcertado. Pero lo que pasó después le sorprendió. El lynx le golpeó la pierna ligeramente con su pequeña cabeza. Nunca quiso atacar a Lois. Sino que intentó acercarse a él sin asustarlo. Como lo había hecho Lois. Lynx puede haber sentido el nervio de Lois. Así que Lynx intentó tranquilizar a Lois a través de este comportamiento. Asombrada de ver a un felino feroz comportarse como un gatito dócil. Lois golpeó la lina en la cabeza. Y el lynx empezó a golpear suavemente sus patas delanteras. El suelo descansó en sus pies. Un comportamiento inusual que hizo sospechar a Lois. Entonces. El lynx miró en la dirección original. Mordió los pantalones de Lois con su boca. Y traté de arrastrar a Lois. Lois eligió seguirlo. Preguntándose a dónde diablos iba. Después de caminar por un tiempo. Llegaron a una pequeña compensación. Y sólo entonces. Que Lois se dio cuenta de lo que había pasado. Lois vio una lina muy delgada. Sacando la cabeza de los arbustos. Lois sentía que era difícil moverse. Aunque nunca había visto un cachorro lynx antes. Su emoción había desaparecido. Arriba. Ahí fue cuando el lynx más grande sacó. Lois hacia los arbustos. Donde vio al segundo cachorro. Que estaba agonizando con sus piernas traseras atrapadas. En una trampa creada por los cazadores furtivos. De su lado. Lois inmediatamente se dio cuenta. Que sus heridas eran muy graves. Y al mismo tiempo. También estaba gravemente desnutrida. Las cosas iban mal para toda la familia. Y Lois se dio cuenta de que el lynx mayor. Se suponía que era una madre. ¿Quién lo había traído aquí? Porque quería que los humanos rescataran a sus cachorros. Lois no perdió más tiempo. Y rápidamente abrieron las trampas. Luego tomó una botella de agua salada de su paquete. Y trabados liberalmente. En las heridas del cachorro para prevenir la infección. Aunque los cachorros lynx no pueden haber visto humanos. El consuelo de su madre los convenció de creer en Lois. Después de que los cachorros recibieran medicación. Lois estaba destrozado cuando decidió. No. Deja que la madre lynx cuide de sus cachorros. La madre lynx mordió suavemente el cuello de los dos cachorros. Y los pusimos a los pies de Lois. Antes de inclinar la cabeza y marcharse. En ese momento. Lois estaba desconcertado. Pero luego entendía lo que la madre lynx significaba. Desde que la madre lynx fue. Demasiado débil para cuidar de sus gatitos. Ella quería que su fiel Lois los criara. La madre lynx miró hacia atrás a su bebé una última vez. Y con un gruñido destrozador. Desaparecieron en el bosque. Lois recogió a los dos cachorros. Giró y caminó al estacionamiento. Pensando en lo que había pasado mientras caminaba. Los dos cachorros se durmieron en el auto. Y cuando Lois llegó a casa. Los puso en el suelo como si fueran gatos domésticos. La esposa de Lois le culpó por traer a casa a los gatos callejeros. Pero comenzó a gritar con horror. Cuando se dio cuenta de que los animales no eran gatos. Cuando Lois le dijo a su esposa. Lo que sucedió en el bosque. La esposa estaba bastante sorprendida. Y al mismo tiempo simpatizó con la familia lynx. Decidió ayudar a los cachorros a recuperarse con Lois. Y por eso había un lynx en su puerta. La razón del lynx. Cuando Lois y su esposa vieron el lynx en la puerta. Descubrieron que la madre lynx parecía saludable y fuerte. La madre lynx se recuperó. Así que decidió recuperar a su cachorro. Lois no sabía cómo la madre lynx se encontró aquí. Y al mismo tiempo. La madre lynx también le trajo un regalo de agradecimiento a Lois. Lois levantó a los dos cachorros de la casa. Y los reunió con su madre. Antes de que se separaran. Lois y su esposa acariciaron con ternura al cachorro. La esposa derramó lágrimas. Pero también sabía que era lo correcto. Lois y su esposa se despidieron de la familia lynx. Pero cuando lynx estaba fuera de vista. La esposa descartó el regalo de la madre lynx. Resultó que la madre lynx. Había traído un cadáver de animal. Aunque ayudaron a la familia lynx. Un regalo tan precioso sigue siendo inaceptable. La imagen siempre está roto. La imagen siempre hasta la familia lynx. Ven por abrirse todos.